Si hablamos de grandes promesas del fútbol mundial, el nombre de Julián Álvarez es uno de los primeros que se nos vienen a la cabeza, sin embargo, el delantero no solo triunfa en las canchas, también lo hace en el amor. Julián Álvarez cuenta con una gran inspiración, su novia. Pero, ¿quién es la novia del futbolista y qué tiene de especial, para que se haya convertido en una de las piezas fundamentales de su vida? Ella es Emilia Ferrero, una joven de 22 años que conquistó el corazón del delantero del Manchester City, nació el 12 de junio del año 2000 en Calchín, Córdoba Argentina, mismo pueblo del que es Julián Álvarez. La hermosa pareja se conocen desde la infancia, si bien, tuvieron un romance hace tiempo, pero regresaron hasta poco después. Fue en el año 2017 cuando la relación se oficializó, y desde entonces ninguno se ha separado del otro. Mientras que Álvarez dedica su vida al fútbol, ella es una aficionada del deporte, Emilia, es profesora de educación física, su pasión es el hockey, actividad de la que resulta ser una muy buena jugadora. Es cierto que, la vida privada de Emilia Ferrero había quedado en un segundo plano, en parte porque tanto ella como el futbolista así lo habían querido, pero no tardó demasiado tiempo en aparecer en fotografías junto al argentino. La primera vez que se les vio en público, fue cuando Álvarez fue vendido al Manchester City y el jugador tuvo que mudarse a Inglaterra. Actualmente Emilia vive allá junto a Julián, sin embargo visita a Argentina con frecuencia para seguir compartiendo con su familia y disfrutar de la cultura nacional. A juzgar por su cuenta oficial de Instagram, la deportista de 22 años es una fiel amante de los viajes, pues en redes sociales, suele compartir diversas postales en los diferentes destinos turísticos que ha visitado. Gracias a su inmensa cantidad de seguidores en redes sociales, Emilia, es catalogada como una influencer más. Actualmente cuenta con más de 470 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Es poco lo que se sabe sobre la relación de Emilia Ferrero y Julián Álvarez, lo cierto es que la pareja disfruta mucho de su amor. ¡Gracias!